Bueno, y recién Victoria García Garcilaso nos hablaba de que vamos a tener una semana para protegernos, ¿no? Para cangrejear, podríamos inaugurar, ¿no? Bueno, sí, les contaba que esta semana el sol entra en cáncer para, bueno, ponernos más sensibles, apegados a los afectos. Nos reorientamos ahora hacia la energía del cangrejo y comenzamos a mirar hacia adentro. Con este cambio también llega el invierno, un periodo perfecto para cuidarnos y nutrir nuestro mundo interior. La familia se va a volver muy importante, así como también los espacios personales. Va a estar muy bueno para ocuparnos de nuestras casas, para buscar la armonía entre los parientes, para atender a los más pequeños, ¿no es cierto? Y encontrar también un buen balance entre la vida profesional y la vida familiar. Porque, bueno, a cáncer sobre todo le interesa unir a la familia. Así que vayamos con calma, no derrochemos fuerzas, que vamos a necesitar cuidar nuestras reservas psíquicas y emocionales durante estos días. ¿Vamos al Zodíaco? Dale. Empezamos con los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Bueno, empiezan semanas de mayor sensibilidad, algo de nostalgia y sensación de vulnerabilidad. Denle lugar a estas cuestiones, ¿no? Y descansen un poco de la actividad diaria. Pidan lo que necesitan y déjense mimar. Me gusta, me gusta. Vamos a hacerlo posible. Tierra. Con los signos de Tierra, entonces, vamos con Tauro, Virgo y Capricornio. Se abre una época positiva para los vínculos. Las relaciones se vuelven más cercanas y sinceras. No teman abrirse a lo que el corazón pide y estén dispuestos a acompañar y aconsejar a los otros. Vamos con los signos de aire, entonces. Entonces, Géminis, Libra y Acuario. Se fortalece la economía y el trabajo. Justamente esto, ¿no? Trabajen el bienestar familiar. Estén atentos a las necesidades de otros. Estén receptivos. Apóyense entre los pares. Y vamos finalmente con los signos de agua. Cáncer, Escorpio y Pisces. Con más optimismo y vitalidad. Aprovechen los espacios libres para crear, jugar y distenderse. La vida no es solo obligaciones. No pierdan contacto con la familia que está lejos. Me gusta. Muy lindo, lindo. Me parece que viene bien después de lo de la luna llena. Viste, mami, está un poco, ¿no? Sí, claro. Un poquito de amor familiar y contención con los seres queridos. Más amor. Bajar revoluciones, señores. Victoria García Garcilaso. Todo lo que quieran preguntarle, entren en su Instagram y la buscan como La Victoria de Venus.